Con el cambio de gobierno municipal hemos detectado, bueno, básicamente que se ha paralizado la actividad de la empresa. Es verdad que es una empresa muy grande y rueda sola porque cada uno sabemos el trabajo que tenemos que realizar, pero a nivel de gerencia o de administración está paralizado absolutamente todo, entre ellos la contratación que se preveía para suplir o para poder acoger todos esos servicios que hay que hacer, entre ellos la sustitución de la línea 4 de Metro, que era uno de los grandes problemas que teníamos y que la ciudadanía, ya lo estábamos diciendo que iba a suceder, los está viendo. Los tres principales problemas que tenemos en la EMT el día de hoy es la falta de conductores para dar el servicio, que además es una falta que desde CGT ya veníamos anunciando, por allá por el mes de junio, la tardanza del nuevo ayuntamiento en tomar la decisión de hacer las contrataciones de conductores, es una falta total que nos ha llevado a que el Nabiluz se tuviera que dar a una empresa privada por no haber realizado los deberes el Ayuntamiento de Madrid y haber contratado a los conductores que ya estaban aprobados y que ya se podían poner en servicio y que en la actualidad nos está dando problemas a la hora de acometer el servicio que estamos haciendo en la línea 4, que nos está llevando a tener que suprimir todos los días una media de 40-50 turnos en cada centro de operaciones, que vienen siendo al final unos 100 turnos en el conjunto de la empresa. Nosotros seríamos mucho más eficaces si tuviéramos vías, entre otras cosas, es lo que más he hecho en falta yo, que tuviéramos vías que fueran de tipo carril bus, más carriles bus, vías únicas donde nada más que se desplace el autobús o que sean compartidas con el taxi. Luego vemos también en lo cotidiano problemas de calzada, muchas de las calzadas por las que transitamos no están adecuadas, vemos que los recorridos también hay algunos que carecen un poco de sentido, se podrían hacer mejores recorridos, se podría estudiar mucho mejor y bueno, también se podía ganar en cuanto a educación de cara al viajero, al ciudadano. Básicamente los usuarios lo que no notan es la falta de servicio en calle, evidentemente, no solo la falta de vehículos, sino que a la hora de aplicar el convenio, que era una regulación de las horas que suponían más días libres para los conductores, porque era una reducción de jornada, lo que se ha visto es que no hay suficiente plantilla para poder cubrir todos esos servicios que se necesitan. Con la sustitución, como decíamos, de la línea 4 de metro, se preveía que habría líneas que podían sustituir en una parte esa línea de metro y están viéndose sobresaturadas como la línea 9 y la línea 21, que a día de hoy es que no tiene capacidad suficiente para acoger a todos los viajeros. Eso ya lo estamos sufriendo. Cuando tú llegas a tu línea a trabajar, se crean unos claros delante, la falta de personal es un coche que tienes que retirar de línea y si tienes que llevar una frecuencia normal de 7 minutos detrás del coche que vas delante, pasas a llevar una frecuencia de 20-30 minutos, que es lo que perjudica también a veces a los ciudadanos, y los ciudadanos en las paradas de autobús tienen que estar esperando eternamente. Si ya nos vamos al área de mantenimiento, esto también lo sufrimos, porque los vehículos, al haber pocos vehículos, la cantidad de coches que hay, tienen que estar más en la calle, hacemos peores revisiones y el coche sale en peores condiciones a la calle. Desde que está el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, se ha notado que el servicio ha empeorado con creces, ha empeorado bastante. En mi caso concreto, que trabajo en una línea cuya cabecera está en la Plaza de España, pues se forman unos caos que son tremendos, esos caos, donde muchas veces echas el tiempo en pensar, diciendo o pensando qué es lo que arreglarías o lo que no arreglarías. Si tuviéramos más facilidad para circular, sería mucho mejor. Además, con las medidas, con intentar dejar que los coches sigan circulando al centro, a la gran vía, pues lo que se está formando son tapones que son inconmesurables. Se nota, se nota mucho, claro. Ha empeorado bastante, sí. Los trabajadores de MT están sufriendo también las consecuencias porque evidentemente un conductor en su puesto de trabajo no es lo mismo que tenga a gente contenta en una parada, que tenga a una multitud enfadadísima, uno porque va a ir sobresaturado de personal o de usuarios, y por otro que es la cara visible de la empresa. Entonces cualquier tipo de queja, independientemente de que luego se realice, como decía, a través de mi trabajo, que es la Oficina de Atención al Cliente, en situ, la cara visible es el conductor y esa es la persona a la que van a atacar. Yo a la gerencia de la MT sí que le pediría tres cosas que debería de cumplir. Una de ellas, la primera y fundamental, es que la empresa municipal de transporte se mantenga como empresa pública, y que una empresa se mantenga como empresa pública no quiere decir simplemente que lo digas, pero para decirlo lo que tienes que hacer es realizar la contratación que desde el CGT veníamos ya diciendo desde el mes de junio cuando ellos llegaron y que era necesaria para dar el servicio a los ciudadanos, una contratación que era justa, que no saliera en la prensa como sale diciendo las barbaridades que sale, de que hay un conflicto colectivo político, cuando la única política que teníamos ahí era la reivindicación de los puestos de trabajo de la gente para dar el servicio, que llegamos a desconvocar, a desconvocar no, a no convocar ese conflicto colectivo a partir del mes de diciembre, manteniendo desde CGT que no teníamos que haber hecho eso, porque ahora se está demostrando, el alcalde de Madrid no solamente no ha cumplido su palabra de que iba a hacer las contrataciones que prometió, que no las ha realizado, a fecha de hoy solo han entrado 90 trabajadores desde entonces, para el mes de febrero quiere que entren otros 90, y la necesidad que tiene la plantilla, y que ahora algunos sindicatos se están dando cuenta, es de 421 conductor, no 180, son 421 conductor para poder dar el servicio. Los responsables de la EMT, pues evidentemente, que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar porque la paralización desde que se inició el proceso de gestión por parte de este nuevo ayuntamiento, ha sido nula, ha sido nula, todavía continuamos a día de hoy, de hecho la semana pasada, esta misma semana se están nombrando cargos, se está destituyendo a gente, tampoco sin orden ni concierto, no tiene un orden lógico, gente que ha trabajado durante un montón de años en la EMT, y que sabe muy bien hacer su trabajo, está siendo destituida de sus cargos, sustituida por cargos ajenos a la EMT, que no sabemos ni de dónde vienen, que ninguno baja de direcciones, que van a suponer un montón de dinero en nóminas, y que hasta que se pongan un poco al día, pues te puedo suponer, pueden pasar años. El estado de la flota, en general, ha mejorado bastante en la última legislatura, y se nota. Todavía queda parque antiguo de flota, una parte que hay ahí, que sí convendría que fuera saliendo ya, pues, porque ya han dado todo lo que tenían que dar. Los recorridos son mejorables, y yo insisto bastante, sobre todo, en que nos ponen muchas incomodidades a la hora de transitar. No tenemos una vía preferente, ahí estamos viendo, por ejemplo, un vehículo que está en doble fila, lo tenemos que sortear, si queremos señalizarlo, que es lo normal, automáticamente nos tapan la salida, en fin, todas esas inconvenientes, que al final lo que perjudican es al viajero, es al usuario, es al que paga. Entonces, yo creo que una campaña de educación en ese sentido, tanto a la ciudadanía, como al propio viajero también, explicándoles en qué consiste un poco el servicio público, no estaría de más, estaría bastante bien. Y la otra reivindicación es que se tomaran en serio la salud de los trabajadores, con una vigilancia de la salud, acorde a los trabajos, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues esto quiero decir que se deben de realizar unos reconocimientos específicos para cada trabajador, los conductores, sus estudios ergonómicos, porque los conductores tienen muchos problemas con la espalda, con los baches, que eso conlleva el reparar las calles, que no tengamos tantos baches, eso también conlleva un buen mantenimiento de los vehículos, y unas condiciones físicas, psicológicas, ergonómicas, para los conductores. Igualmente, para las áreas de talleres y oficinas, sus estudios, porque en cada colectivo, y todos los colectivos no son iguales, necesitan un reconocimiento médico específico. Desde Alcaldía se considere la posibilidad de, y que sabemos, sabemos que es posible, porque anteriormente se ha hecho, de una contratación, una contratación acorde con la necesidad del servicio que hay, que se permita llevar a cabo, a buen término, el convenio colectivo que hay firmado actualmente, hasta el 2020, y que tenga también un poquito de cabeza, y piense que el poner a personas en los cargos, significa que esos cargos, lleven a cabo sus funciones, para las que van a cobrar, evidentemente. Somos una empresa pública. Yo creo que una asignatura pendiente, que hay en la plantilla de la MT, y en cuanto a reivindicaciones, son las mejoras sociales, en cuanto a permisos retribuidos, están muy escasos, teniendo en cuenta, que nosotros somos una empresa pública, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, nuestras condiciones, respecto a los trabajadores municipales, sin tener nada que ver, dejando bien claro, que hay una pequeña diferencia en ese aspecto, pero, en las condiciones sociales, en cuanto a permisos, dejan mucho que desear, y no creo yo que eso fuera demasiado difícil, de que la gerencia pusiera pie en ello. Y otra reivindicación, que sí le pediría al alcalde de Madrid, es al alcalde, que en definitiva es el presidente de la MT, que se dejara ya de una vez, de revanchismo, de intentar colocar amigos, y que se dedicara a colocar en la empresa, o a mantener en la empresa, aquellos directivos, aquellas direcciones, que sean capaces de mantener una empresa pública, y que a la vez, desde el Ayuntamiento, de una vez por todas, los ayuntamientos, se dediquen a vigilar, todo este tipo de maniobras, que hacen algunos alcaldes, cuando llegan a la gestoría, para colocar a sus amiguetes, y que se vigile esto, como una empresa pública, que es una empresa de los ciudadanos, y una empresa a la que nos debemos, todos los que en ella trabajamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música